Parroquia San Luis Beltrán, Comuna de Pudahuel, primer lugar donde el Papa Francisco estará acá en nuestra querida ciudad de Santiago. A mi derecha, en exclusiva, la tumba del Obispo de los Pobres, el Obispo Enrique Alvear. El Papa estará en este lugar y afuera de la parroquia todas las comunidades estarán acompañando al Papa Francisco. Santos, bienvenidos. Esto es Francisco 2018. Aquí estamos con fieles que llegaron acá afuera de la parroquia de San Luis Beltrán. Faltan pocas horas para que llegue el Papa. Cuéntenos, ¿qué esperan del Papa Francisco? Verlo. Que traiga mucha paz al Chile. Nosotros hace ratito que lo estamos esperando y que sea bienvenido. Lo único que le pido yo a Dios es que sea bienvenido, que no le pase nada. Haberse de la parroquia de San Luis Beltrán enfrente, ¿qué le diría? Que me bendiciera a mí y yo transmitirle a una nietecita que tiene un mes en la CIA. Vengo a verlo, esperarlo y que nos traiga lindas bendiciones. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Qué le diría si lo tiene enfrente? Le diría que lo quiero, que lo bendiga a todas las personas. Yo le diría que él me impresiona más de lo que me impresionaría ver a toda la selección chilena. ¿Qué te pareció este momento de haber visto al Papa, aunque sea un par de segundos? Maravilloso, encuentro único con los niños, los jóvenes. Nos preparamos mucho para esto. Cinco segundos, pero fueron maravillosos. Lo más lindo, porque siempre pensamos que somos tan, no sé, somos tan nada como pienso yo, que pasar acá era como algo muy emocionante. No sé, es que la verdad es que no tengo muchas palabras, que estoy demasiado emocionada de haberlo visto. Un gesto muy sencillo, pero lleno de sentido. El Papa inicia su visita a Chile deteniéndose en la tumba de un obispo que nosotros consideramos un hombre de Dios. Enrique Alvear, alguien en quien se cumple el proyecto que Francisco tiene. Una iglesia pobre para los pobres. Me muero de felicidad, de emoción. Estoy a punto de ponerme a llorar, porque han sido muchos años de conseguir que el Papa esté con él. Es algo extraordinario. Para mí emocionalmente me siento muy feliz, muy contento, orgulloso de ser de Pudahuel. Y también que él haya estado acá y haya sido su participación desde nuestra parroquia de Pudahuel hacia el mundo. El diálogo fue sencillo, porque le dije yo que este sector era un sector sencillo, pobre. Que nos alegramos de que él hubiera iniciado desde aquí la visita pastoral. Y él dijo, sí, yo quería iniciarla desde aquí, desde Don Enrique. Con el Padre Julio, con la iglesia, la parroquia de San Luis Beltrán, atrás, despedimos esta nota. Padre, le pido una bendición de que estuvo con el Papa. Muy bien, que se bendiga, te acompaña. Muchas gracias por todo, Padre. Y esto es Francisco 2018.